Saludos amigos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Sumare Sogra Moretti y en esta ocasión quiero compartir con ustedes una lectura que acabo de terminar y que tenía pendiente dentro de mi lista de libros y se trata de los ensayos crudos del escritor venezolano José Balsa, publicado por la editorial Monte Ávila Editores Latinoamericana en el año 2012, si mal no recuerdo. Bueno, José Balsa es una persona que no necesita presentación, es sobre todo uno de los grandes escritores que tenemos vivos en Venezuela, miembro de uno de los grupos legendarios en el ámbito de la literatura de vanguardia en HAA, fue miembro del Premio Nacional de Literatura en los años 90 y tiene una amplia obra narrativa experimental que revoluciona en parte lo que se estaba escribiendo a mediados del siglo XX en el país. En este caso lo leí básicamente porque, bueno, son pocos en comparación con su obra narrativa los textos de carácter ensayístico que tiene José Balsa. Y José Balsa, antes de ser narrador, comenzó siendo propiamente ensayista. De hecho, su primer libro, o uno de sus primeros al menos, es un estudio sobre Proust que publicó en su momento en la Universidad Central de Venezuela. Tiempo después, pues, vamos viendo el ámbito artístico de José Balsa y es algo que mantiene hasta hoy en día, ¿ok? Creo que su última novela, de hecho, es Hombre de Aceite, que lo editó en su momento la editorial Vida en Cosi, mal no recuerdo. A lo mejor habrá sacado algo recientemente, pero mi memoria solamente me lleva este título. Y en ese sentido, su producción ensayística es muy poca, o sea, o son muy pocos los textos que lo hacen. Y me llamó también la atención, pues, la contratapa de este libro, porque dice lo siguiente, que en esta selección de ensayos nos proporciona una mirada sutil y revalorizadora sobre la vida y obra de ciertos creadores, Alejandro Colina, Jesús Soto, Octavio Paz, Gustavo Pereira, entre muchos otros, a través de la cual descubrimos un variado mundo de significaciones que permiten plantear no pocas interrogantes sobre el hecho cultural. Y claro, cuando yo leo la obra de principio a fin, pues, me encuentro con algo completamente distinto. En principio, nos encontramos ante una compilación de artículos que realizó a lo largo de su carrera intelectual en el siglo XX y principios del siglo XXI en varias revistas culturales o suplementos dominicales, como el papel literario, el diario nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que estamos viendo acá. Ahora bien, cuando vemos esto, yo lo que percibo es que esto está todo completamente desarticulado. No hay una cohesión más allá de que tengamos un bloque uno que trate sobre artistas, un bloque dos sobre personas, digamos, del ámbito público, economistas, etcétera, etcétera. Y un tercer ámbito donde trate más a los literatos, a los escritores, a los dramaturgos, incluso a los críticos literarios. Todos estos textos fueron de alguna manera recogidos de esos diarios y fueron colocados allá. De manera que es sencillamente este texto un depositorio o un repositorio de lo que eventualmente llegó a escribir sobre estos temas sin haber en ninguno de los casos, al menos lo que yo percibí, algún tipo de modificación, aunque se tratara en algunos casos de textos tan viejos como del año 2005. Y si estamos hablando de un texto del año 2012 exactamente, pues algo debió haber cambiado, me imagino yo, desde el punto de vista. Con lo cual, en lo personal, me parece que deja mucho que desear esto, si bien pues la prosa de balsa cuando se trata del ensayo es amena, es directa, es cruda, como lo que desde el punto de vista incluso de la narración no es propiamente un ensayo, son más artículos de opinión, está más en función de difundir unas ideas específicas sobre un autor y en muy pocas ocasiones encontramos pues una prosa que vaya en función de experimentar con el lenguaje, de experimentar con las ideas e incluso pues demostrarse como sujeto frente a lo que dice. Aunque bueno, no siempre se puede decir que la selección de los temas es una forma de identificarse o de desnudarse frente a los lectores, pero en este caso me parece un poco sofista ese tipo de manifestaciones. Son artículos que hablan desde una impresión, digamos, sustentada de cosas. Por lo que en términos personales pueden leerse en el orden que la gente lo desee, incluso puede que de los artículos que se tengan solamente interese un par de ellos si están investigando algo o lo que sea, pero de cualquier manera no es lo que yo esperaba al momento de leer la contratapa que me daba a entender pues una suerte de cohesión de problemas en el orden cultural sobre los que podríamos indagar y bueno, lamentablemente no es así. No es que esté mal este tipo de ediciones, sobre todo cuando escritores de la talla de balsa tienen una larga época escribiendo y al final pues hacer una suerte de árbol genealógico de lo que escribieron puede ser muy complicado, pero creo que de alguna manera se puede prescindir de este tipo de textos. Me recordó incluso un poco a estos textos de Vargas Llosa donde sencillamente tenemos recopilaciones de conversaciones con Borges, pero no hay nada novedoso más allá de haber rescatado del olvido algo que se publicaron en los años 60 o cosas por el estilo. Bien, algo similar ocurre con este tipo de libros y me parece que bueno, que no está mal, pero en personalmente yo imaginaba algo mejor. Por ahí me comentaron que también hay unos ensayos publicados por Equinoccio y quizás si tengo la oportunidad de leerlos pues también lo leeré a ver si es algo que solamente pasó en esta ocasión o es una constante cada vez que se trata en el ámbito del ensayo de los textos de José Barza. Y bueno, nada, si alguno de ustedes lo leyó o conoce este texto o les interesa leer y quieren conversar sobre esto, pues con mucho gusto pueden dejar preguntas en la caja de comentarios y ahí vamos hablando. Si les interesó este video, los invito a que se suscriban al canal. Estaré mandando eventualmente videos sobre libros de literatura, de historia, temas de escritura, de investigación, que espero les sea de agrado a todos ustedes. No me queda más que agradecerles por estar acá y nos vemos en los siguientes videos. Hasta pronto.